Hola, ¿qué tal? Esto es Tribuna Fama. Lady Gaga presumió en su cuenta de Instagram su galardón Contemporary Icon Award, otorgado por el Salón de la Fama de los Compositores en Estados Unidos. El reconocimiento honra el trabajo de los compositores, que han alcanzado un estatus de ícono de la cultura pop. Para Tribuna Fama, Débora Montesinos.